Miren lo que es este edificio, fíjense lo que es la torre esta, impresionante creo que tengo que admitir algo así sin embargo, fíjense los carteles que hay allá que son reglamentarios a diferencia de los carteles que usa el municipio para sus obras públicas que son nuestras en el fondo, no son de ellos nosotros las hacemos, nosotros las diseñamos nosotros las pagamos, nosotros las necesitamos nosotros las proponemos son nuestras entonces, ¿por qué hacer un cartel? semejante dimensiones con los colores partidarios que produce la red, es una barbaridad muchachos, ¿no se dan cuenta lo que están haciendo? ¿cómo somos manipulados? ¿no se dan cuenta? tanto miedo tenemos de decir, tocar la puerta ir varios, 10 personas 15 personas, inteligentes, capaces con recursos que tengan instituciones a su cargo, que sean dirigentes de clubes de colegios de fundaciones, lo que sea ir y dirían siguiente, esto no tiene que ser listo saquemos los carteles probámoslo o echamos al consejo de vibrantes no queremos carteles con colores partidarios en todos lados ¿si? eso tocó bien excelente nota vamos gracias a todos todas смер compromiso con colación desde a todos sobre se coloca en harsh arada la me los Gracias por ver el video.